Hey que onda carnales les habla de nuevo su tío pelado en este nuevo vídeo les vengo a responder a toda la banda que me estuvo preguntando cómo le hacía para tener los iconos pequeños en la barra de tareas bueno esto es muy fácil esto se hace con un programa el cual les dejaré el link en la descripción del vídeo este archivo no pesa mucho no llega ni al mega ya cuando lo tengan descargado le dan doble clic para ejecutarlo una vez ejecutado el programa nos aparecerá una ventana como ésta y como ven aquí nos da las vistas previas de cómo tenemos los iconos en la barra de tareas y de como queremos los iconos aquí lo que haremos es darle clic a la imagen del lado derecho y como ven es la imagen que tienen los iconos pequeños cuando le den clic les aparecerá una ventana le dan en aceptar y después les pedirá reiniciar su pc y ya cuando inicien de nuevo ya tendrán los iconos pequeños en la barra de tareas así bien chingón xxdb en caso de que ya no quieras los iconos pequeños sólo ejecuta de nuevo el programa y ahora escoge la imagen del lado izquierdo y listo ya se pondrán de nuevo los iconos grandes bueno ahora les mostraré a cómo hacer el menú de inicio pequeño así como lo tengo ya que también me han estado preguntando cómo hago esto lo primero que haremos es darle clic derecho en alguna parte de aquí sobre el menú de inicio y no saldrá una opción de propiedades le damos clic y después le damos personalizar nos aparecerá una ventana como esta aquí ustedes pondrán todo así como lo tengo estas configuraciones son muy importantes en la pestaña opciones avanzadas también configurenlo así como lo tengo en la descripción les dejaré más detalladamente cuáles son las opciones que tienen que desmarcar en esta parte ya una vez configurado todo le damos en aceptar y después le damos en aplicar y de nuevo en aceptar es muy importante darle aplicar y en aceptar para que se queden configurado los cambios que has hecho estas configuraciones estarán en la descripción por si se te pasó alguna o bien si tienes alguna pregunta por mensaje personal te ayudo bueno carnales esto sería todo quiero agradecer a toda la banda bien chingona que está suscrita en mi canal gracias de verdad esos son los ánimos de seguir aquí en youtube y a los youtubers que me ven por primera vez los invito a que se den una vuelta por mi canal para ver más vídeos y si quieres seguirme suscríbete y estarás al tanto de los vídeos que suba bueno youtuberos y youtuberas dudes y putos se despide su tío pelado hasta el próximo vídeo y y y y y y y y